La séptima ejecución en lo que va de este 2018 en Cancún se registró este miércoles en las inmediaciones de la región 101, una de las zonas más inseguras de la ciudad, donde a plena luz del día y ante la presencia de varias personas y desde luego la ausencia de los policías. De acuerdo con los primeros informes, el ataque a balazos tuvo lugar sobre la avenida Talleres con calle 133, donde un hombre de aproximadamente 25 años de edad fue baleado frente a una tienda de conveniencia. Su madre identificó el cuerpo y aún se desconoce cuántos tiros recibió y quién o quiénes fueron los atacantes.